mis queridos amigos sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo sabrían decirme ustedes en qué país se habla más español seguramente lo sepan o el número uno es méxico y saben ustedes cuál es el segundo estados unidos muy bien porque mencionó esto una señora cubana ella que vive en cuba me pidió si podía hablar algo sobre cubano y he buscado por internet algún discurso del presidente díaz canel que sea interesante de escuchar y justamente encontré algo muy interesante de la celac saben ustedes qué significa celaco es la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe yo en estos temas soy un poco ignorante por eso antes de hablar a la cámara me gusta investigar y buscar por internet y he encontrado la definición esta de celac y algo muy interesante que quizás a ustedes también le pueda parecer interesante de comentar la celac está compuesta por 33 países de entre los cuales 18 son hispanohablantes 12 de habla inglesa 1 portuguesa 1 francesa y una neerlandesa pero en las cuales aún muchos habitantes conserva sus lenguas indígenas americanas como el aymara guaraní mapundungún aguati quechua quechi y entre otros la última reunión organizada por la celac fue en argentina el 24 de enero de este año 2023 en la ciudad de buenos aires con la presencia de 14 presidentes latinos de los 33 países participantes el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador ausente envió un mensaje en el cual manifestó su apoyo a lula da silva y a pedro castillo se tiene que respetar la libertad y la auténtica democracia es es el pueblo el que manda no las oligarquías añadió el mandatario nicolás maduro no pudo asistir a la reunión por la orden de captura y su recompensa que tiene pero participó por videoconferencia desde donde reclamó la cancelación de las sanciones el presidente lula tenía una reunión en argentina con maduro que tuvo que suspender lula se disculpó ante el pueblo de argentina y acusó de genocida a jair bolsonaro bien bueno ya saben ustedes lo que significa la celac y a mí me llama un poco la atención de que eeuu siendo el segundo país que se habla español no forme parte de esta organización de estados latinoamericanos y del caribe mira he rescatado un vídeo de una reunión que fue en méxico hace ya un año en el cual el presidente de cuba se encaró con el presidente de uruguay ahora lo vamos a escuchar pero no sin antes decir de esto que me parece importante sobre todo para estos discursos políticos que hacen algunos presidentes que dice así el discurso político debe ser impactante lograr el objetivo de calar y conectar con la audiencia a la que va dirigido para ello hay que usar un lenguaje claro con mensajes directos un político suele contar con la ayuda de un equipo muy bien obviamente que para hacer un discurso como el que hizo el presidente de cuba cuando se enfrentó al de uruguay lo hizo todo leyendo todo leyendo yo a veces pienso entonces esas personas que están detrás colaboradores que escriben todos los discursos y tal podrían ser ellos pasar al frente y hacerlos los discursos no porque parece que saben más esos que los propios presidentes yo no sé si los presidentes realmente piensan lo que dicen tan solo leen lo que le escriben es increíble pero bueno es así la mayoría de los presidentes no tienen la facilidad de palabra que puede tener o que puede llegar a tener el señor bukele por ejemplo que no necesita de andar ahí leyendo libretitas para decir lo que piensa de su corazón verdad pero seamos realistas y objetivos si usted cierra los ojos si yo le digo que va a escuchar un discurso no le voy a decir el presidente de dónde es quiero que le preste atención y diga bueno tiene cierto sentido quizás hasta te guste lo que está diciendo no porque va en relación mucho de que la celac se junta toda latinoamérica los países del caribe y quedan afuera los países del norte no tanto eeuu como canadá y siendo eeuu es el segundo país que más habla español para mí debería pertenecer no porque siempre eeuu estuvo en contacto con latinoamérica y el presidente de cuba en el discurso lo menciona y esas palabras te caerán bien pero a veces uno piensa bien eeuu te ha bloqueado pero el resto de américa latina porque al final de cuentas lo que ve uno son los resultados tanto de cuba venezuela nicaragua argentina y la gente está cansada ya de oír siempre el mismo discurso en contra de eeuu que si eeuu pudo haber tenido injerencia en todos estos años en américa latina pero bueno vamos a escuchar el discurso del presidente de cuba que se dirigió al presidente de uruguay de esta manera pero escuchen la respuesta del presidente de uruguay dale vamos pedido la la palabra el presidente díaz canel para hacer una precisión respecto a cuba de algo que se dijo sobre cuba la mención a cuba que hizo el presidente de la calle denota su desconocimiento de la realidad el coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de eeuu obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo lo cual el presidente de la calle no mencionó escuche usted a su pueblo que recogió más de 700 mil firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles desalojo disminuir el rojo del error de las empresas públicas modificar el proceso penal en realidad un paquete o un paquetazo neoliberal con el neoliberalismo se ha multiplicado la inestabilidad la especulación la deuda externa el intercambio desigual la tendencia a ocurrir crisis financieras más frecuente la pobreza la desigualdad y el abismo entre el norte opulento y el sur desposeído la oea es la organización que al servicio de estados unidos apoyó los intentos de aislamiento a cuba de intervenciones militares en américa latina y el caribe de golpes de estado dictaduras militares incluso en su país que usted diseñó para contener que estados unidos diseñó para contener la resistencia de los pueblos de nuestra américa la oea guardó silencio mientras se torturaba en nuestra región y en su país la oea es la que cae a hoy cuando se reprimen se asesina y se desaparecen latinoamericanos no es en cuba donde ocurren estos hechos es la oea la quien tiene un impresentable secretario general que contribuyó participó y apoyó en el golpe de estado el gobierno de bolivia en 2019 el neoliberalismo el monroísmo y esa oea es lo que acaba de defender aquí el presidente la calle el presidente cuba utiliza argumentos de mi nación que obviamente no comparto y no son ciertos si hay algo que es cierto que en mi país por suerte la oposición puede juntar firmas en mi país por suerte la oposición tiene resortes democráticos para quejarte esa es la gran diferencia con el régimen cubano y quiero citar simplemente y no son palabras mías es una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente quien le dijo que cuba de ustedes si mi cuba es de toda mi gente muchas gracias ya no ya no puedo dar lugar le pido su comprensión es que creo que no se ven quedar cosas sin aclarar parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución con nosotros sólo lo que queremos defender como cubano es una latinoamérica una latinoamérica unida que puede ayudarnos a enfrentar los tremendos desafíos que significan las crisis económicas cada vez más frecuente y otros inesperados como la terrible pandemia que hoy mantiene bajo presión a todos los gobiernos y pueblos del mundo sin distinciones ideológicas o políticas si el presidente de la calle quiere discutir cosas con nosotros le pedimos que busque que nos propicie un espacio y las podemos discutir de frente a frente sin tener que traer temas que están en la agenda parece bilateral entre nuestros países a la unidad de la celal por la que abogamos todos muchas gracias gracias presidente que les apareció el discurso y la respuesta del presidente de uruguay y después la otra respuesta del presidente de cuba que casi me sonó a venga vamos a juntarnos ahí afuera ahí no y nos damos señores espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle like ya nos falta poquito para la meta de los 30.000 para vernos en fin de año en el salvador muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo chao